Colores Hay party en la terraza No va a haber nadie en mi casa Comamos la misma taza Contigo me convierto en perro de raza Por más que le traten no le da Llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar Mejor nos miren pa' acá, ey Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Se viene, demasiado bien Y tu cadera se lleva en un 100 Al carajo la pena si quieres maten Cinecalera en el top 10 Ey, uff, dale acelera Ey, que te espero afuera Ya que despertaste la fiera Pase high drive, aquí tengo una tera Dale, monta, te ven como tú, no se ven Baby, tírate pa' ponerte en el sartén La cadena te ven, es un Maybach, no un Benz Yo te quiero porque en tus amigas también Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Chípame, chípame Es que rompiendo En la pista Rompiendo En todo